¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a los Juegos del Tito Mor. Yo soy Mor y estamos aquí con Horizon 2, Horizon Forbidden West. No me siento tan contenta de estar por fin aquí. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Ya sabéis, como siempre os digo, que si os está gustando, os podéis tomar un instante para dejarme likes, comentarios, suscribiros al canal, darle a la campanita para que YouTube os avise. Dicho lo cual, a ver, instalar el control maestro y un nuevo módulo para habilitar la acumulación y liberación de energía cinética en combate. Requieren la habilidad explosión de resonador para usarla. Pues debe ser que la tenemos, porque, no sé, se ha creado... Mejora de lanza, vale. Cerrar. Ya está. Control maestro instalado. Además de algo nuevo para almacenar y liberar energía. Un resonador. Será útil en combate. Ah, pues eso está muy bien. Porque así supongo que podremos golpear más fuerte, ¿no? Vuelve con Maradibar. Vale, pero antes decimos que nos íbamos a meter ya un poquito en lo de las habilidades, ¿no? Vale. A ver si tenemos... Vamos a ver. Yo creo que tenemos dos puntos. Has conseguido tu primer punto de habilidad. Los puntos de habilidad se obtienen al subir de nivel y completar misiones y actividades. Elige un árbol de habilidades y toca X para abrirlo. Por ejemplo, cazadora. Elige la habilidad y mantén pulsado tal para prenderla. Concentración plus. Potenciador pasivo. Aumenta el límite de concentración por lo que puedes usar más tiempo. Punta con el dedo y se pulsa R3 para entrar en modo concentración y ralentizar el tiempo. Eso está muy bien. Está muy, muy bien. Bien. Supongo que es la única que puedes hacerla. Se desbloquea al aprender la habilidad asociada. Recuperación de concentración. Claro, hasta que no aprendas esta, entiendo que no puedes aprender estas. Y esta... ¿Esto qué es? Maestra del ataque a distancia. Ah, pero esto es una vez que... Esto está cerrado. ¡Hala, qué chulo! Aumenta la atributación para que puedas infligir más daño con armas a distancia durante un tiempo limitado. ¡Qué bueno! Año con más distancia, más 30%. Bueno, y si miramos otra rama, por ejemplo... Trampera. Eficacia de las comillas y las trampas. Así como la cantidad de trampas que pueden colocarse. Guerrera. Ah, con arcos de guerrero. Es que el que tenemos es de cazador. O sea, que de momento, superviviente, muestra la silencia de sanación y las pociones. Esto estaría muy bien. Infiltrada. Asegurte la invisibilidad del río Moverte. Me parece que iba a empezar por esta. Maquinista. Ah, para sabotear las máquinas. Claro. Las puedes tú sabotear para que atañen a otras máquinas o incluso para convertirlas en monturas. Ataque silencioso plus. Inflige más daño. Pues esta, 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 esta. ¡Toma, ya, caga! Este es un potenciador pasivo. Puedes reconocerlo por su forma circular. Las habilidades de esta categoría proporcionan un aumento constante de sus capacidades básicas. Aprendo de potenciar los pasivos varias veces para aumentar sus beneficios. Los atuendos y telas también pueden mejorar sus efectos. Pero ¿por qué no me deja sigilo a distancia? Puntos de habilidades suficientes. ¡Ah! Y entonces el 2 ese... ¡Ah! Es el nivel. Ese es el nivel. Estoy en el nivel 2. Y tengo cero puntos de habilidad. Y como os dije, las esquirlas de metal es el dinero. Que tenemos 472. Bueno, pues nos hemos mejorado un poquito el... La... La fuerza del ataque... Del ataque infiltrado. A ver. Pueden arrancar las placas de blindaje de las máquinas pequeñas. No se reúnen para... Un ataque pesado. Esto... Y te lo dicen ahora, después de que nos enfrentemos a la gran serpiente. Los ataques potentes son muy fuertes, pero te dejan vulnerable mientras se cargan. Carga un ataque potente. A ver. ¡Hostia puti! ¡Qué barbaridad! ¿Te puedes cargar a estos? No. Es verdad que no se podía. Vale, bueno. Vamos a hablar con estos dos. ¿Con Abadot? No. ¿Con Abadotra vez? No. Con el Abad, no. ¿Lista para partir? ¿O necesitas más tiempo? Necesito más tiempo. No, en realidad no. Simplemente quería ver si había algo que podíamos hacer o algo que se nos hubiera escapado. Mira, ahí tenemos algo. No sé si lo hemos mirado ya en el vídeo anterior. Sí, sí. ¿Qué dijo una máquina, no? ¿Esto qué es? Sí, sí, sí. Esto lo miramos yo. Está aquí arriba y estuvo a punto de matarme. Ahora solo es un montón de chatarra. Ah, no, pues no lo hayamos visto entonces. Y no queda nada más, ¿no? Que se pueda... No habéis ninguna exclamación así en el horizonte, ¿no? Procesador. Módulo de procesamiento cuántico fast board 7. Daños graves. Barril antiguo. O sea, que sí, hay cositas. Muñeco de prácticas. Nada, pero esto, aprender un poco a reconocer así a simple vista lo que puede escanear el escáner llevará tiempo, supongo. Pero bueno, ya que lo tenemos, vamos a mirar aquí que dice que hay un contenedor de madera. ¿Dónde? ¿Había un contenedor de madera? Saluda, 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 lo oí. No seas antipática. ¿Serán estos los barriles? Barril antiguo. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale, hombre, vale. Es para esquirlas de metal. Mira, que bien. Mira, 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 mira. Mira, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien. ¿Cuántas flechas tengo? Doce. Bueno, pues ahora ya sí o sí nos vamos a ir. Porque no parece que hay nada más. Venga, vámonos a seguir con la misión. Aloy, ¿Has terminado con tus amigos o quieres más tiempo? Mejor me marcho. Y si voy al oeste, necesitaré, como dijiste, permiso de los Tenak para cruzar. Exactamente, ¿dónde se celebra esa embajada? En el cañón, que marca el límite occidental del Solminio. Bueno, encontrarás la fortaleza de Luz Valdía en el extremo. Más lejano la embajada tendrá lugar en su interior. Está muy lejos, a dos semanas a pie. Llegaremos en un par de jornadas sin parar. Creo que sería mejor descansar aquí esta noche y salir temprano. Por supuesto, lo organizaré. Pues entonces, ¿qué sentido tiene que me digas salir ya? Si nos vamos a quedar a dormir. Ay, que ladina, no me dirías que sí, que si quiere pirar y dejarle al Vald. La verdad es que en combate tampoco es que nos ayude mucho, pero bueno. Pero bueno, oye, siempre es mejor ir acompañado, ¿no? Que te hagan compañía y que te hablen y que te canten canciones. Te cuenten chistes de Eugenio, ese tipo de cosas. Para cuando se despierte este estamos ya a 200 al agua. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que bloquearlo. Mi voz ha creado tan sombra. Estas palabras no parecen como mí. Pero el irón no se subside. No importa, no importa lo que he intentado. O sea, que todo eso era la intro. Cágate, lorito. Meter en la intro a la cobra gigantesa, joder. Qué chulada, madre mía, tío. Música Esos robots tan altos, que parecen jirafas con la cabeza plana, se llamaban los... los... cuenquilaros, creo. Y vienen a ser como las atalayas en los esquíos. O sea, que te subías hasta arriba del todo y reconocías todo el terreno alrededor. Lo que había de tesoro, de... Música Música Sabía yo que iba a haber nieve. ¿Por qué siempre tiene que haber nieve? Música 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 Bueno, como dijimos que íbamos a leer una biografía en cada episodio... Ahora no, porque va a haber diálogo. Música Música ¿Así voy a luz valdía? Música Eh, sí, normalmente, pero hoy no. Aún no. Música ¿Y eso por qué? Música Bueno, la intimidación... El valle entero... Está infestado de máquinas. Música Yo puedo con las máquinas. Seguro que sí, pero... Tengo órdenes estrictas de no operar hasta... Que el silbato de cadena chirriante indique vía libre. Mira... No he venido hasta aquí para quedarme quieta. Así que, o giras tú la manivela, o lo hago yo. Bueno, entonces... ¿Quién lo volverá a subir? Vale, vale. Aunque... Si alguien te pregunta... Será mejor que digas que me obligaste. Veo humo... Pero hay poca actividad. Es probable que el humo venga de algo destruido por las máquinas. Nivel 3. Paquete de viaje rápido. Tropeo. Has llegado a la intimidación. Nueva misión al límite. Los paquetes de viaje rápido son como puntos de viajar rápido entre zonas. Unas son muy agresivas. Y hay un montón. Las llaman colmilludos. Colmilludos. Lo raro es que no son autóctonas de la intimidación. Aparecieron... De repente. No hay nadie que las mate. Ah, sí que los hay. Pero no quieren contrariar a Ulbur. El autoproclamado jefe de cadena chirriante. El paro laboral fue idea suya. Sí, bueno, pues yo... Voy a pasar. Debo asistir a una embajada. Deberías haberlo dicho. Eso no va a ocurrir ni en sueños. ¿De qué estás hablando? ¿Oyes eso? Es tu respuesta. ¿Quién es ese? Un sacerdote del Sol Karcha. Lo bajé ayer una hora antes de que empezaran los problemas con las máquinas. Es un tipo muy importante. La embajada en luz valdía... Se supone que él debía presidirla. ¡Ah! Genial. Que alucine de gráficos. O sea... Me quedo embobada. Embelesada. Si no haces lo que te digo de inmediato, el Rey Sol sabrá de tu insolencia. Por tu culpa, he pasado la noche tiritando en una tienda. Expuesto a ataques. He podido morir. ¡Ja! Te niegas a llevarme. Pero no a esta. A esta... ¿Qué? ¿A esta chica Nora? ¿A esta salvaje? Aparta, canalla. Boadis. Es Aloy. Boadis el Estudioso. Aloy, la Redentora de Meridian. ¿De verdad? Bueno. Eso disminuye la ofensa. Vengo por la embajada en luz valdía. Y creo que tú también. Bueno. No con el valle infestado. Y así fue como Araman proclamó que los Sacerdotes del Sol... Eran valiosos. Y merecían tener protección. ¿Lo ves? Los escritos. Iré a luz valdía. Cuando el capitán de la vanguardia diga que el camino es seguro. Ni un momento antes. O sea que nos va a tocar... Limpiar el terreno, ¿no? Como si lo viéramos. ¿Dónde está Eret? No me importaría hablar con alguien que antes que los pergaminos prefiera la... Acción. Acción. Reacción. Y así, al amanecer... Shh. ¿Dónde? ¿Al valle? Sí. Dijeron que iban a buscar huellas en las ruinas de la margen izquierda. Vale. He oído que hay un paro laboral. ¿Cómo puedo mejorar mi equipo? Usa el banco de trabajo de la herrería de cadena chirriante. En cuanto a los colmilludos, deberías fabricar algunas flechas ácidas. Úsalas en sus depósitos para eliminarlos. Gracias. Buscaré a Eret y lo traeré. Eh. ¿A dónde crees que vas? Pues a lo alto del risco. A un lugar seguro. Lo siento. Tiene órdenes estrictas. Sin pasajeros hasta oír el silbato. ¡Eso es! ¡A darle a la manivela! ¿Por qué? ¿Por qué? Yoruf, escoltas al estudioso a cadena chirriante y me esperas allí? Está hecho. Buscaré a Eret y despejaré el camino. Pero después... No habrá excusas. Luz para el día. Embajada. Si es la voluntad del sol... Lo será. Créeme. Ve a cadena chirriante. Busca a Eret. Ve a la última ubicación conocida de... Bueno, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Que vamos a leer una biografía. Pero antes debería ir a cadena chirriante a mejorar mi arco. Desliza hacia abajo con... Tal, para revelar el HUD al completo y consultar. O sea que si le das a deslizar el HUD, te saca los detalles de... De la misión y tal. Mira, eso está bien. Lo tenía el primero, creo recordar. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Lo que pasa es que si no recuerdo yo mal, llega un momento en que hay un límite para todo. Y te dice, ya no puedes recoger más. Es Kirlas. Ya no puedes recoger más. ¿Esto qué es? Mandato del comandante. Pergamino. Un rollo de pergamino con un sello oficial. No lo vamos a leer. Estos datos y tal... No los vamos a leer. Hay que ir hacia allá. Pero ya nos metemos ya en tierra... Salvaje. A ver, que vamos a leer una biografía. Espera un segundo, a ver qué tengo de inventario. Herramientas. Mira, ¿ves? El paquete de viaje rápido. Con madera y con carne. Te permite viajar a una hoguera o asentamiento descubierto en el mundo. ¿Ves? Podríamos viajar... Me parece que los estos rápidos son aquí. O no. O todavía no. Es el mapa del oeste prohibido. Clasal que tenemos que ir. A ver. Biografías de personaje. Elizabeth Socke. La doctora Elizabeth Sobek. Fue una de las mentes más brillantes del siglo XXI. Creó y lideró el proyecto Zero Down. Un sistema que posibilitó la vida... Uf, este es más largo, eh. Era un futuro abocado al exterminio. Nací el 11 de marzo de 2020 y que... ...y a las afueras de Carson City. Con 13 años se maticuló en la Universidad de Stanford. Y se iniciamos en física experimental e informática a los 16. En 2040 se había actuado en robótica y diseño de inteligencia artificiales en la Universidad Carolina G. Mellon. Y en ese mismo año se comprobó a Faro Automated Solutions como científica en junior. Hasta día rápidamente hasta acá del puesto de identificar jefe a los 22. En FAS, sus diseños de robots psicológicos desempeñaron un papel fundamental en la limpieza medioambiental y descontaminación de la década de la regulación. Sin embargo, en 2040 se dimitió repentinamente de FAS, criticando el paso de la empresa a las tecnologías militares automatizadas. En 2049 fundó Miriam Tecnology, es una compañía dedicada a la robótica, respetuosa con la vida y de las tecnologías. Miriam se convirtió en uno de los principales fabricantes mundiales de robots psicológicos y ganó numerosos premios y de las normas. El 31 de octubre de 2064 se reunió secreto con el jefe de FAS, de Faro. Y ésta le confesó que un ejambre de máquinas de ER, autorrepitantes, que se alimentaba de biomasa, había dejado de responder a sus soldados. Desde la secuestión de días, Elisabeth concluyó que la vida en la tierra sería aniquilada a manos de Alejambre y presentó al Estado Mayor de los Estados Unidos su proyecto feudal de hoy, que esperanza contra la extinción. En ese día, era un sistema de transformación diseñado para devolverle la vida un planeta estéril mucho después de que los humanos hubieran extinguido. De hecho, el sistema estaría regido por Gaia, la inteligencia artificial más avanzada jamás creada. Pero la guía no era suficiente, Elisabeth estimuló la respuesta emocional de Gaia para que la guía le importara al mundo su cargo. Con existencia de Tresardo también estado a la ley antes del control maestro, una herramienta para que se con el control sobre Gaia y sus funciones subordinadas. Con el propósito de ganar tiempo, ante la base de Alejambre, el jefe del Estado inició la operación, Victoria Empresaria, una campaña militar que llamó a filas a millones de soldados entre tirados y civiles. La campaña pivotó sobre una mentira, que se ha dado un programa de superar más que derrotaría a Alejambre antes de ir por la tarde. Así pues, mientras millones de personas daban su vida en la lucha contra las máquinas de guerra sin conocer el verdadero objetivo del proyecto, Elisabeth dirigió a su equipo en una desesperada carrera contra el reloj. Su éxito llegó en último instante. En 2066 la plaga de Faro atravesó la última línea de defensa. El personal del proyecto fue ubicado a Elixim, un búnker sellado donde pasaría un resto de sumida. Por otra parte, Elisabeth y los demás desde el proyecto decidieron a trinchararse dentro de la instalación Gaia Prime, que no es Amazon Prime, no es Gaia Prime, para última su labor. Pero cuando Gaia Prime instaló sus puertas, una diminuta de la importancia entre el día de complejos sería por completo. Si las máquinas de Faro lo descubrían, el fracaso y la extinción serían inminentes. A medida que Alejambre se acercaba, Elisabeth se sacrificó para reparar la brecha del exterior. Gaia estaba a salvo. En sus últimos sustantes, Elisabeth regresó a su hogar de la niñez con el cortante que le daba a su madre. La dedicación y el significado de Elisabeth dejaron una huella emborrante en el mundo. La fabricación de un clon de Elisabeth con la esperanza de que la reencarnación de su creadora hallara el modo de impedir la destrucción y sanara el mundo. Dicho clon es Aloy, la heroína de nuestra historia. Bueno, espero que os haya gustado. Espero que haya merecido la pena. Que me deis un like gigantesco. En el siguiente hacemos la tercera parte de las biografías. Tú fíjate, vosotros fijaos qué colores. O sea, y decía yo del Valhalla, que también tiene unos gráficos impresionantes, eh. Una cosa no quita la otra. Será el ingrediente secreto de alguien. Hoja amarga. Bueno, ahí tenemos máquinas que yo supongo que serán agresivas o qué. Vamos a verlo. Intuyo que sí, que serán agresivas. Sí, son cavadores. ¡Cavadores! ¡Cavadores! Y hay un jabalí. ¡Ah, es que también había caza aquí! ¡Es verdad! Que luego necesitas mogollón de cosas para hacerte... Mira, hemos descubierto una hoguera. Necesitas luego mogollón de cosas para hacerte distintos trajes. Que por cierto, lo que son los trajes no hemos entrado todavía, ¿no? Los atuendos. Bueno, que solo tenemos uno. El de un Gira Nora. Una armadura muy gastada elaborada a partir de tecnología recondicionada de un laboratorio antiguo. Después de perder su fuente de energía, fue modificada para potenciar el combate a distancia. Regeneración de concentración, medicina potente 1. Tela, concentración, ordenar y bloquetes de habilidad. No sé. Todo esto no... Me medio acuerdo de más o menos que cada atuendo tenía... Sí, atuidad objetivo, no sé qué. Vale. Y se le podían poner además... Bueno, vamos a dejarlo de momento. Estoy equivocando, que siempre me equivoco, que me equivoco. No. 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 No... No. Las máquinas habrán destrozado el campamento El valle no es un lugar seguro Vale, cuando esté llena Se guardarán en tu alijo En el inventario o en tu alijo En caso de que el alijo esté Vamos a ir despacito a despacito No vamos a empezar a entrar en En combate ya Porque si no Nos va a costar Esta no se para hasta acá La de la izquierda Hace su ruta pero no se para Qué curioso Qué curioso Esta está mosqueada Pero lo siento mucho Te pueden mosquear todo lo que quieras Pero nos va a dar igual De hecho te vamos a pillar por detrás Tira piedras para atraer a los enemigos Desprevenidos Sí, pues eso ya lo intentamos En el primer episodio A ver, está más cerca El marcador 1 o el 2 El 1 Lo tenemos ahí a la derecha ¿Y esto qué es? Desconocido Desconocido Vamos a ir para allá Desconocido A 108 pasos Vamos a mirarlo Para saber qué es Y ya Saberlo De cara al futuro 62 pasos Es que no sé si puede hacer Algún tipo de tesoro Ah, mira Hay una Hay una Algo ahí 37 pasos 37 pasos Este pigmento Servirá para la armadura No sé Flor pálida Hemos recogido Es que es la primera vez Que estamos ya en el mapa abierto Entonces Vamos a A ver igual que es eso Del La interrogación Recoger flor esmeralda Uy, espera, espera Que hay aquí Una flor esmeralda Que aparentemente Es para el pigmento De las armaduras Zona de señales Uff, esto puede Esto puede ser muy salvaje O sea Como cada interrogación Sea un sitio, macho Uff Esto puede ser una salvajada De mapa Zona descubierta Ruta bloqueada Ruta del bacalao Un ya, un ya Un ya, un ya Arriba hay algo Pero como subimos arriba No lo sé Todo esto que estamos haciendo Esta escalada Lo mismo es para encontrar Unos cofres o algo De esquirlas y tal Lo dejaré en mi alijo Para cuando lo necesite Alijo de droga Será un faro, ¿no? Lente matutina Parece algún tipo de lente Lente de señales reunidos Ah, o sea Que es un Es como un Un coleccionable Trozo de cristal Con forma abovedada Que refracta la luz Se recuperó la torre Señales car Ya que hay Al noreste De cadena chirriante No sé para qué valen Pero Equipo especial O sea Que es para algún tipo De acción Bueno Pues ha merecido La pena, ¿no? Llegar hasta aquí Yepala La tía lo oí A que sabéis Que hable más Sí, pues ahora A ver cómo bajamos ¿Pero qué es esto? Debe haber un modo De librarme Flor de metal Ah, me acuerdo De las flores de metal Se requiere un equipo especial Para quitarlas O sea que de momento Nada, ¿no? Nos olvidamos Me acuerdo De las flores de metal Vaya chulada Entonces Esto queda reflejado Como ruta bloqueada Te faltan herramientas Bueno Para que empecéis A apreciar un poco La magnitud Nosotros estamos aquí ¿Eh? Y si yo voy Cerrando el mapa Encogiendo el mapa Haciendo zoom inverso Fijaros La magnitud De lo que nos espera O sea En fin Vamos a A mirar este A ver qué es Este desconocido A ver qué es Bueno De momento no De momento Nos vamos a ir Centrando un poco En las misiones Luego ya iremos viendo A ver si Es que si no al final Nos va a quedar Como digo siempre Una Una historia inmensa Puedes poner un marcador 103 metros Cadena chirriante Tengo que aprender a controlar A A lo ir un poquito mejor Y acostumbrarme A rodar con el círculo Venga Pues vale Pues vamos a ello ¿El qué? Un tallo vigoroso Cadena chirriante Vale ¿Y por dónde se entra? ¿Por dónde se entra? Oiga Por aquí Hola ¿Quieres pasar? Sería muy interesante Bienvenida Cadena chirriante Abrid chicos Órdenes de Yoruf A mí me vale Por la forja Por la forja Muere el pez Ah Esta era una herrera Así que Ya era hora De que hubiera algo Digno de admirar Yo también me alegro De verte Y en el momento Más oportuno Ven La puñetera cervecería Es lo único Que vale la pena Eso he oído Las máquinas El paro laboral Esos son los problemas Más recientes En cadena chirriante Siempre tenemos de sobra Y nos sobran Algunos idiotas Bien dicho Pero mujer Si solo es una o dos Necesito que se celebre Una embajada En Luzvaldía Luego Continuaré Nos tomamos dos o diez Y sigue este camino Busca De engranajes más grandes Bueno Pelifuego Me alegro de verte Si tienes que irte Petra Pero Encontrarás cerveza Risas Y una vieja amiga En la cervecería Te espero El tal Ulbun Parece problemático Quizá Petra Necesite apoyo Pero lo primero Es buscar el banco De trabajo Para mejorar mi arco Que sepas Que soy el tío Más inteligente Que hay Bueno 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 Estamos aquí En cadena chirriante El banco de trabajo Está ahí Y esto que hay aquí ¿Qué es? Una campana No ¿Es esto? Guardado rápido Guardado manual Viaje rápido Gratis ¿Puedes usar el viaje? Joder No me da tiempo a leerlo Esto es como las hogueras Del Del Tomb Raider Las encendía Y eran como Interrumpes A todo el que conoces La piquista ya no tiene Es sagrada Encima que te saludo Que antipático Pero entonces Y no se puede Si Viaje rápido ¿Ves? Puedes ir a las hogueras O sea Estamos aquí Y se puede ir Aquí No No se puede Porque no hay ninguna Activa ahora mismo Bueno A ver que más Se puede Hacer aquí No se puede hacer nada más No se puede No se puede Haberle retorcido El pescuezo A un galopador Disfruta Mientras puedas Parece que aquí Haces maravillas Con las provisiones Ya estamos A ti también te haré descuento Pero tendrás que volver Más tarde Me Me has confundido Con otra persona Ulbun ¿No es quien te envía? No Discúlpame Es que Sus esbirros No dejan de atosigarme Mi parrilla Ha pasado A mejor día Ya que la cosa No puede ir a peor ¿Te importa Decirme Qué es lo que quieres? ¿Uno de tus Platos? Por supuesto ¿La gente de Ulbun Te da problemas? Ah, sí No dejan de pedir Mis mejores platos Pero eso por no hablar Te descuento De Ulbun Al que creen Que tienen derecho ¿Y por qué no te niegas? Yo ¿Cómo acabaste En cadena chilrante? Oí que había Un nuevo poblado Al borde de la frontera Un poblado Necesita una taberna Y me vine para acá Habrí este negocio Y empecé a cocinar Algunos de mis clientes Jamás habían probado El estofado De jabalí y vallas Bueno El caso es que la gente No deja de venir No sé si por la comida O por la cerveza Tu último cliente Dijo que gracias a tus platos Estuvo fuerte ahí fuera Pues a mí también Me vendrían bien Y te serviría De buena gana Sobre todo Por la amabilidad Con la que me lo has pedido ¿Pero? Pero mi parrilla especial Ha muerto Sin ella No puedo preparar Mis especialidades No quiero ni pensar Que ocurrirá Si tengo que dar largas A Ulbun A sus matones Aunque tuviera Los ingredientes adecuados No puedo hacer nada A no ser Que consiguiera Un repuesto provisional ¿Qué necesitas? Los ingredientes Cinco trozos de carne En condiciones Y unos tres tallos De hoja amarga Bastará En cuanto a la parrilla Un panel de metal Corrugado Hará el apío Hasta que me forjen Una nueva Búscalo entre las pilas De acaparazores Que hay siguiendo el río Hacia el noreste Y tranquila Lo limpiaré Por el camino Seguro que te topas Con jabalíes Y hoja amarga Bueno Vale Si hoja amarga Ya tenemos un poco Carne de jabalí No porque todavía No hemos empezado A cazar Y no dejes Que te mango Lo que tú digas Bueno Una pizca de valor Un nuevo recado Vale Esta es como una misión Secundaria Digamos La tienda es que conseguirle Pues eso Cinco de carne Al animal salvaje Hoja amarga Ya tenemos Y luego ir a la zona De los acaparadores Destruzar uno Y pillar Bueno Pese a que te da Un punto de habilidad Con lo cual Sería bueno Vamos a hacer Habilidad Dijimos que esta Era Le das al L3 Y te da un tiempo Vamos a coger esta Esto es una aliada De valor Aprendo tres habilidades Conectadas Para desbloquearla Lo había intuido Ya así El equipo Una aliada De valor Para usarla Las aliadas De valor Son poder Habilidades especiales Oh Que bueno Que requieren Acumular valor Para usarlas Consigue valor Con distintas acciones Durante el combate Como extraer componentes Golpear puntos débiles Y derrotar enemigos Cada árbol De habilidades Ofrece Distintas oleadas De valor Que proporcionan Ventajas únicas Este es otro árbol Trampera Tramperos De Connecticut Y este Es otro Este es otro árbol De valor De esos Salva alta Técnica de arma Disparar una ráfaga De flechas en arco Que caen sobre tus enemigos Buah Madre mía Esto va a ser Esto va a ser Un infinito Y más allá Bueno yo Si en realidad Había venido aquí A ver si Veíamos a la A la Petra esta Para que nos invitara A unas birras Pero Nos vamos a ir Nos vamos a ir Nos vamos a ir Aquí había una cosa Ah es el fuego este Bueno nos vamos a saludar Porque si no Se nos mosquean Y nos dicen Diecinueve pasos Para allá Vale Disparar Los colmilludos Nos atacan A todos Va Dejalo Los que ya dejaron A los colmilludos Entrar en el valle Enviarlos a través De la puerta ¿Qué es lo que quieres Ulbun? Ulbun ¿Algún tipo de pago? Mi querido magistrado ¿Pretendes sobornarme? Si quieres que suene El silbato Ordena a tus soldados Que se ocupen De los colmilludos Y firma El decreto De concesión Admítelo ¿Qué otras opciones Tienes? Hola Redentora ¿Qué visita Tan oportuna? ¿Podemos hablar De un asunto Vital Para el solminio? Tal vez Luego Muy bien Te estaré esperando Así que Eres la Redentora Azote de Derva La asesina de Helis ¿Puede? He oído muchas historias De tu belleza Y heroísmo Mi feroz guerrera Ulbun Patrono A tu servicio Dime ¿Qué te has sacado De las finas sedas Y el vino De Meridian Para traerte A este mísero asentamiento? Seguro que tu Redentoras atenciones Hacen falta En otro sitio Vengo por la embajada Y ¿La embajada? Por la forja Ah Grandes engranajes Para grandes asuntos Supongo Que te irás pronto En cuanto me ocupe De los problemas Que precisen Mis Redentoras atenciones Ah Los colmilludos Claro Tendrás que librarte De ellos Si quieres que Esa embajada Se celebre Bueno Pues manos a la obra ¿No? Adiós No tan deprisa No tienes buena opinión Del magistrado Bien Me niego a dorarle La píldora A un Chupatintas Peripuesto Mientras mis compañeros Sufren abusos Intimidaciones Y un trato indignante ¿Pero qué noble? ¿Noble? ¡Ja! Yo nací con un martillo En la mano Nadie me regaló nada Ni me llovieron oportunidades Todos mis logros Son solo mérito mío ¿Y? La Carga del liderazgo Me obligó a dejarlo A un lado Los Kars ya no arriesgan nada Pero exigen Que los Oseram Se jueguen la vida Ahí fuera Alguien tenía que dar un paso Y decir que se acabó ¿Ordenaste el paro laboral? Por supuesto Somos trabajadores No soldados Hasta que los Kars ya arreglen El desastre Y nos den el trato justo Que merecemos Los Oseram No se jugarán la vida ¿Trato justo? ¿Es tu decreto de concesión? No es mi decreto Representa a todos Los trabajadores Oseram De estas tierras Que se matan a trabajar Para que los Kars ya cosechen Los beneficios Lo único que pedimos Es la oportunidad De compartir la prosperidad Que la tierra beneficie A la gente que la trabaja Ya ¿Y cuál sería tu comisión? Solo una parte proporcional Según mi contribución A la comunidad Por supuesto Si Cadena Chirriante Está en tierras Kars ya ¿No debe mandar un Kars ya? ¿Quién te eligió? El buen juicio De mis fieles Oseram Por supuesto ¿Crees que un Kars ya Puede dirigir todo esto? ¡Ja! El magistrado No puede venir de Luzbaldía Sin perder unos tornillos O sea que no tienes Ninguna autoridad Te siguen solo Porque tú lo dices A voces Quien tiene seguidores Tiene autoridad Llevo en Cadena Chirriante Desde el principio Yo soy prácticamente Su fundador La gente honrada Sabe que soy indispensable Para su éxito Dices que fundaste Cadena Chirriante Prácticamente he dicho Soy el único Que vio su potencial Cuando no era más Que un puñado de tiendas A la sombra de Luzbaldía Invertí en la mina Convencía a unos amigos Para que pusieran dinero Y aquí estamos Podría decirse Que Cadena Chirriante Es lo que es gracias a mí Oh ¿No estás de brazos cruzados Aprovechándote de los demás? En absoluto Claro que busco Un poco de rentabilidad En mis inversiones Pero mi prioridad Desde el mismísimo principio Es cuidar del bienestar De los Honrados trabajadores Oseram ¿Dónde está el silbato? En el centro de la ciudad Pero mientras haya peligro No dejaré que los Oseram Se jueguen la vida Me ocuparé de los colmilludos Y cuando termine Este valle se pondrá en marcha Si no hay más remedio Hasta entonces Seguiré cuidando Del bienestar De esta buena gente Prepárate para tocar el silbato Vamos Que eres un jeta De mucho cuidado ¿No? Voy a ver Qué quiere ese magistrado Karcha Estará en la taberna Nueva misión Nueve A nueve pasos Es que Pero estas son las secundarias ¿No? De todas formas Ya la vamos a ir dejando por aquí Que llevamos ya tres cuartos de hora Es que esto Tío Sin... Y solo es una ciudad ¿Sabes? Nueva misión Este es el banco de trabajo Que es donde mejoramos Mi arco Aquí estoy yo ¿Esto qué es? Los colmilludos Habla con el magistrado de Karcha Posición de jugador desconocido Bueno Desconocido Bueno 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 Pues nada gente Lo vamos a dejar por aquí En el próximo Si o si ya Pues Pillamos esta misión Hablamos con el magistrado Y nos tiramos a por los colmilludos Que estarán por aquí Colmilludos que todavía no los hemos visto Y ya veremos Ya veremos Ya veremos Así que nada Esperad un segundo A ver si puedo Esperad un segundo No Ajustes no Ajustes no 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 Se veía también esto aquí Quería mirar una cosa Esto Progreso total Llevamos un 2,41% del juego Misiones Principal desconocido y desconocido Objetos legendarios Zonas de máquinas escaneadas Coleccionables Lentes de señales Bueno Lo he dicho Nos vemos en el próximo Sed buenas Sed buenos Sed felices Un saludín del Tito Mor Chao chao Un saludín del Tito Mor Un saludín del Tito Mor Gracias.